Biden tiembla tras conocer el salto que América Latina ha dado en la producción de petróleo. Sin dudas es considerable el avance, al extremo, de que la unión de todos los barriles del nuevo continente generan más hidrocarburos que lo recopilado por la OPEP. La verdad es que hace más de una década que América Latina apuesta por incrementar las producciones petroleras y las exportaciones hacia diferentes regiones del planeta, incluso con un tipo de crudo que posee propiedades necesarias para el funcionamiento de otras empresas. ¿Pero cómo lo lograron? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande América Latina acaba de darle un masazo a Biden tras conocerse que produce más petróleo que la propia OPEP, por lo que los planes del líder neoliberal demócrata quedan frustrados y ahora intenta rectificar su discurso con el que calificó al continente como el patio trasero de Washington. Resulta que los últimos datos revelan cómo las producciones del propio Washington, Canadá, México, Brasil y Guyana, sobrepasan los niveles generados por los países que representan la organización petrolera a nivel mundial. De hecho, son niveles por encima de los de Arabia Saudita. Por tanto, las alarmas comienzan a encenderse y las brújulas de intereses sobre el mercado de hidrocarburos toma una ruta impensable para el nuevo continente. Tal es así que lo realizado durante 10 años por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak e Irán, hoy núcleo duro de la OPEP, ha quedado relegado por los impulsos que América está aportando al mercado petrolero y a la energía mundial. Sin lugar a dudas, están cambiando el panorama completamente. De igual forma, estas nuevas cifras están trayendo consecuencias funestas para los productores de la OPEP, quienes no creen todavía que el continente se convierta en el núcleo o epicentro de la generación de crudo global. Sucede que los países americanos están produciendo cerca de 34 millones de barriles diarios de petróleo y sus derivados, tales así que superan casi en un millón lo que fabrica la OPEP, cuyos reportes más considerables se acercan a los 33,6 millones de barriles. Al mismo tiempo, los aumentos se generan por los recortes que se están generando directamente en la OPEP para intentar crear precios estables, y es que el último trimestre del año ha sido determinante tras la caída de la demanda del crudo en el planeta. A esto se adiciona que la OPEP disminuyó de un 40% a un 31% la producción mundial. No obstante, América da un zarpazo enorme que hasta el propio Biden lo siente, pues a las producciones de Washington se acercan muchas naciones del área a las que vio de manera despectiva. Ese es el caso de las declaraciones sobre países cuyos pensamientos no se parecen a los de Occidente, pero que poseen una economía sólida. Y es que Brasil y México poseen reservas considerables cuyas estadísticas manifiestan números impensables para naciones no tan destacadas en el sector. De enero a julio de 2023, la producción de Pemex, en el país que preside AMLO, promedió un total de 1.863.000 barriles diarios, cantidad que representa un crecimiento del 5,9% comparada con el mismo periodo de 2022. En tanto, Brasil batió el récord de producción este año. Así lo registró a través de un comunicado. Fue la mayor producción total registrada, superando el récord de junio de 2023, cuando se alcanzaron 4,32 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalentes al día. Sin dudas, los niveles de estas dos naciones, unidas al de Guyana, sobrepasan lo concebido a principio de año. La realidad refleja que varios países americanos no solo están en el boom productivo de petróleo, sino que se acercan a la cabeza de la producción mundial que tiene a Arabia Saudita como su máximo exponente. En ese sentido, Biden se alegra de que su país esté acechando a la nación árabe e incluso produzca casi 20 millones de barriles diarios, incluyendo derivados, una cifra descomunal. Sin embargo, el desempeño sólido de las naciones americanas sitúa al continente en ventaja con la OPEP. Al parecer, América tiene todo el petróleo, y esto se debe a la eficiencia operativa y a las crecientes tasas de productividad en pozos mejores de lo esperado, al extremo que la Agencia Internacional de la Energía lo confirmó en su balance anual. La oferta récord de América ha alterado los flujos comerciales mundiales de petróleo. Y más adelante reafirmaron que la capacidad registrada hasta la fecha junto a otros acontecimientos en los que se registran los envíos iraníes y las producciones de crudo ruso expulsaron a Arabia Saudita y a otros productores centrales de Oriente Medio de los principales mercados de exportación. Por otra parte, la cuenca atlántica está generando 1,6 millones de barriles diarios, mientras las exportaciones del canal de Suez cayeron en 800.000 barriles durante el mismo periodo. Esto demuestra que la situación de los países americanos ha llevado a la OPEP a recortar el suministro y reemplazar el crudo ausente que ya no proporcionan Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Sin dudas, la cuenca atlántica promete y viene a llenar los vacíos que proporcionaron tanto las sanciones a Rusia como otras medidas impuestas por Occidente a otros productores. Esto facilita exportaciones considerables a Europa y el continuo abastecimiento al mercado asiático. Al mismo tiempo, la hazaña de los productores americanos puede afianzarse en 2024, y es que la mayor parte de los países de este continente están produciendo crudo casi al límite de su capacidad, lo que puede generar algunos inconvenientes, pero mantiene activas las líneas de producción. De igual forma, el crecimiento de la oferta del petróleo mantiene al mercado invariable con respecto a los precios y las demandas. La verdad es que las competencias crecen, y a pesar de que existen algunos canales como el de Suez y el Mar Rojo, que se encuentran en conflicto por la disyuntiva de los ataques a los barcos petroleros, el comercio demanda mayor actividad. En ese sentido, Brasil impone sus cifras de hidrocarburos y sus derivados. México hace lo mismo y Guyana contribuye de manera sustancial al crecimiento total de la oferta de crudo en la región. De hecho, Brasil rompió su récord en 2023, cuando extrajo un promedio de 4,48 millones de barriles diarios de petróleo y gas natural equivalentes. En tanto, Biden se preocupa, pues a pesar de los grandes niveles que está teniendo Washington, no se esperaba que territorios como el brasileño, el mexicano y el guyanés contribuyan de sobremanera a catapultar al continente. Para el mandatario, la sorpresa le condiciona un freno total a sus políticas, pues ya sopesan las posibilidades de exportación de crudo de estos países y le hacen de acompañantes en un mercado donde no solo influye la cantidad, sino la calidad y el respeto de los compromisos. Por ende, América inunda el mercado internacional de petróleo y ni Washington ni la OPEP se lo esperaban. Esto ha sido un masazo histórico tras la revelación de los datos por parte de la EIA. Sucede que la producción en América del Norte representa un 20% de toda la oferta mundial. Eso sin contar que la industria del fracking está viviendo un segundo boom, concentrando toda su inversión y plataformas en un menor número de pozos y formaciones. Aseguran un tiro certero y ponen en jaque a la OPEP y a Washington, pues el exceso de oferta podría seguir incrementándose. Indiscutiblemente, ¿América impone su petróleo y de qué manera? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande